Allí le recordamos nuestra pregunta del día. ¿Cree usted que los leonelistas no dejan trabajar al presidente Danilo Medina? Como afirma Carlos Amarante Barret. Déjenos saber sus opiniones a través de nuestras redes sociales. Arroba Ntelemicro 5 en Twitter e Instagram. Noticias.telemicro en Facebook. Muchísimas gracias por continuar en nuestra sintonía. En otras informaciones, esta vez de sucesos, les contamos que dos delincuentes mataron a un raso de la policía en medio de un atraco en un drink. Esto ocurrió en el municipio de Boca Chica. Julia Flores nos amplía. Aldrin de Pepe. Se presentaron los familiares del raso Oclin de León de 27 años, quien murió cuando enfrentó a dos delincuentes que atracaron el negocio, donde elaboraba como seguridad en sus tiempos libres. El segundo documento que tenemos corresponde a un masculino de aproximadamente 27 años de edad. El segundo documento es el nombre Oclin de León. En la escena del crimen, el dolor era el denominador común. Presidentes en Boca Chica atribuyen la muerte del policía a la ola de delincuencia que impera en la zona. Yo fui atracada en mi propia casa, me dieron muchísimo golpe, me quitaron un celular, me quitaron un veloj en mi propia casa. La delincuencia aquí no se aguanta. Que me caiga más seguridad, que uno se sienta más seguro, porque uno no se siente seguro, aquí uno no tiene hora para estar seguro de nada. Uno va en el atracamento, pone la querella y el policía viene y se van y no vienen a actuar al hecho. Vienen ya cuando la cosa pasa. Antes de morir, el policía hirió uno de los delincuentes. Ahora la policía intensifica la búsqueda del antisocial en clínicas y hospitales, según reportó el corresponsal Héctor Peña López. Julia Flores, Noticias del Micrófono. Mientras que está estable esta noche, el niño de 12 años que resultó herido en medio de una balacera en el sector de Guachupita, de acuerdo a los familiares, el adolescente se encontraba con su abuela en la galería de su casa y fue impactado por una bala. Una bala perdida en el canto, en un tiroteo, estaba en la galería de mi casa y de al canto. Pero gracias a quien él vio obro. El niño permanece en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral y se continúa, su mejoría se ha dado de alta. Bueno, el Patronato de Ayuda a Mujeres Maltratadas reveló que el 62% de las mujeres que acudieron a ese lugar eran profesionales y hasta con maestrías y posgrados. También las había de siete religiones de acuerdo al organismo. Del 2009 al 2017, 700 mujeres acudieron a este organismo por violencia de género. Es decir, que estas estadísticas evidencian y desmitifican que las mujeres maltratadas y violentadas por sus parejas son aquellas de escasos recursos económicos y de baja escolaridad. No solamente el Estado, no solamente todas las instituciones del Estado participen en programas, diseñen políticas públicas, sino que esos programas impliquen, supongan la inclusión del sector privado. El Patronato de Ayuda a Mujeres Maltratadas también hace referencia a que de esas 700 mujeres que fueron hasta allá, solo 240 pusieron la denuncia ante la justicia y 400 no sabían a dónde acudir. Y con el grito al cielo dicen estar motoristas del sector de los Minas por la embestida de un coronel depuesto en el destacamiento Felicidad. En directo, Junior Trinidad nos cuenta. Buenas noches, Junior. Gracias, Elienta. Buenas noches. Y miembros del Comité Dominicano de los Derechos Humanos denunciaron el atropello a que son sometidos los motoristas organizados por parte del coronel de la policía Bello Díaz del destacamiento Felicidad de los Minas en Santo Domingo Oeste. Con maltrato, con el equipo de los topos, cuales están bajo su mando, y maltratando a los mismos motoconchistas, cosa que nosotros lo estamos organizando. indicaron que el oficial no permite que los motoristas usen cascos a partir de las 7 de la noche. Él dice que después de las 7 de la noche no quiere motorista con casco, pero cuando pasan por el destacamento, los motoconchistas, sin el casco, lo manda a presar porque no tiene el casco. De su lado, motoristas se muestran preocupados por los abusos a que están siendo sometidos. Aquí el barrio entero está claro que nosotros agarramos más de 5 ladrones diarios y ellos no lo hacen, porque ellos le cogen su cuarto. Aquí no tenemos caretirismo con nadie, a nosotros estamos dispuestos a que nos maten. Es legal, como sea que tú andes, como quieras te llevan, tú andando con tu casco, con tu seguro, con tu placa. Si me paran no piden papeles, tengo luz, tengo casco, seguro todo, y esa gente súbelo, le dan golpe a uno y de todo, por nada. Más temprano, una Comisión de los Derechos Humanos acudió al Palacio de la Policía Nacional para pedir ir al director de la policía, Ney Aldrin Bautista, el traslado del coronel Bello Díaz del destacamento Felicidad. Es todo por el momento, retorno contigo a los estudios. Muchísimas gracias, Junior, por el reporte. Bueno, y permanece esta noche en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva el hombre que mató a su esposa y a los tres hijos de esta. Será mañana miércoles, cuando trasladarán a la cárcel de San Pedro de Macorís desde la Fiscalía del Distrito Nacional a Víctor Alexander Portorreal. Esta noche varios equipos de prensa estaban a la espera de un posible traslado del imputado, pero finalmente será este miércoles cerca del mediodía, según se supo. Bueno, y este caso pone en evidencia la necesidad de un nuevo código penal. Esto a juicio del vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Sergio Tulio Castaños Guzmán. El jurista y otros abogados consideran que, aunque el aumento de la pena no es la solución a los crímenes, no es lo mismo una condena de 50 años en vez de 20. Cambió. O sea, todo lo que eran los crímenes organizados, o sea, el narcotráfico, el tema de la corrupción. De que se apruebe el nuevo código y que sea promulgado para que se haga realidad, porque están existiendo hechos lamentables, bálvarez. Una pena más severa, o sea, pena más dura, aunque entendemos también, como estudiosos de la materia, de que eso no resuelve la problemática, es un problema multifactorial. En esos casos, si me buscan a mí, le diría que no. Hay casos que te degradan como abogado y como persona. A Víctor Alexander Portorreal Mendoza le fue impuesto un año de prisión preventiva en la cárcel de San Pedro de Macorís. Bueno, y aunque residentes de la zona donde ocurrió la muerte de las cuatro personas solicitaron medidas, además, a medios de noticias telemicro, ellos solicitaron asistencia psicológica. Marisol Tobal, procuradora de niños, niñas y adolescentes, dijo que varias instituciones están ofreciendo ese servicio en el barrio Enriquillo del Distrito Nacional. Tobal dijo que el impacto de esta tragedia afectó de manera significativa. Siempre que ocurre un crimen de esta naturaleza, las instituciones del Estado, llámese Ministerio Público, el CONANI, desde la Vicepresidencia también se están haciendo programas para darle atención psicológica a los niños que han tenido relación o que han visto un crimen, un crimen, porque sabemos que eso marca a los niños de manera muy especial, porque el adulto tiene más de juego, pero los niños no. La magistrada afirmó que ese tipo de crímenes deben llevar a la sociedad a reflexionar sobre los niveles de descomposición social que existen en la población. Y el procurador Jean Alain Rodríguez afirmó que estudiará la reclamación de los bienes que le fueron incautados al ex capo Ernesto Quirino Paulino. El magistrado advirtió que se verán en los tribunales. En ese caso en particular, los bienes que fueron adjudicados gozan de sentencias definitivas, al menos los que fueron en ese momento entregados. Entonces, daremos curso y ya veremos en los tribunales o donde sea en el foro cuál es la suerte que ocurrirá. Sobre el caso de las cuatro personas asesinadas por un metálico en Enriquillo, saludo al manejo dado por el juez José Alejandro Vargas al caso. Bueno, y este estable, el hombre que se lanzó esposado de un tercer piso del edificio de Gapre en la Fiscalía de Invivienda en Santo Domingo Este. Se encuentra en condiciones generales estables. Él tiene una fractura metafisaria del miembro inferior izquierdo y una herida en el pie derecho. El hombre acusado de abuso de confianza se encuentra ingresado en el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora. Bueno, la Oficina Nacional de Meteorología informó que esta noche las temperaturas estarán en menos 5 grados en el Pico Duarte y para el próximo sábado descenderá a menos 6 grados, siendo las más bajas de los próximos 7 días en todo el país. Las bajas temperaturas se deben a los efectos dejados en los frentes fríos que han pasado por el país, pero se espera que los próximos días bajen aún más debido a una ola de aire frío que llegará a partir de mañana. La UNAMED indicó que en el Pico Duarte la temperatura estará a menos 5 grados Celsius, en Valle Nuevo 2, en Constanza 9, en San José de Ocoa 11 y en Jarabacoa 13 grados. Vamos de inmediato a Santiago. Nuestra compañera Jenny Acevedo ya está lista para traernos las informaciones importantes del área. Buenas noches, Jenny. Buenas noches, Elianta. Vamos a comenzar con las investigaciones que están haciendo las autoridades del empresario que fue localizado muerto dentro de su vivienda. Coméntanos. Así es, Elianta. Iniciamos las informaciones de este martes y es que la policía y el Ministerio Público investigan las causas en que fue ultimado un empresario propietario de estaciones de combustibles aquí en Santiago, en el interior de su apartamento del sector Cerro Segurabo III, al norte de esta ciudad. La víctima, identificada como Alejandro Rodríguez, de 63 años, presenta un impacto de bala en el cuello y según las autoridades actuantes, no fue despojado de ninguna de sus pertenencias, en tanto que las puertas y las ventanas de su apartamento no fueron violentadas. Lo encontraron en el apartamento propiedad de este, ahí en los cerros de Gurabo, con un disparo en el cuello. Se hizo el levantamiento del cadáver, se trasladó al Inací, donde en estos momentos se le está practicando una autopsia a los fines de tener una idea clara del tipo de herida. Hasta este momento, por este caso, no hay personas detenidas. ¿Los familiares qué han dicho, Jenny? Hasta este momento, los familiares no se han pronunciado, Elianta. Solamente las autoridades en el proceso de investigación. Esperemos a ver qué información nos traen en las próximas horas de investigación. Así es. En otra información, jueces del Tribunal de Tránsito enviaron a la acción penal al nombrado Fausto Miguel Cambero, acusado de quitar la vida de manera intencional a Juan Guillermo Toribio, de 24 años, al momento de atropellarlo con su vehículo, tras ese transportarse en una motocicleta en el sector Cienfuegos, luego de que sostuvieran una discusión. En las afueras del Palacio de Justicia se congregaron decenas de choferes de autobuses de las denominadas banderitas en apoyo a esta decisión, ya que el obsiso era conductor de una de estas unidades. Los jueces se han pronunciado y lo han entendido así, han entendido que no es un accidente, es un crimen, y nosotros esperamos que en este caso se aplique la pena máxima. Aplaudimos la decisión de esa magistrada de dejar ese tigre donde tiene que estar, detrás de la reja. En tanto, transportistas esperan se le aplique la pena máxima al victimario. Ya para finalizar, la Alcaldía de Santiago y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia firmaron un acuerdo donde la Alcaldía se compromete a ofrecer locales o infraestructuras para llevar a cabo el programa de base familiar y comunitaria que lleva a cabo el INAIPI a fin de crear en las familias prácticas de buenas crianzas. Elianta, hasta aquí nuestro resumen de noticias. Feliz resto de la noche. Necesarias estas prácticas además, Jenny, definitivamente. Así es. Muchísimas gracias por las informaciones. Que tengan muy buenas noches. Bueno, y de Santiago nos vamos a Nueva York porque se ha formado un movimiento de apoyo al padre Rogelio Cruz, a quien, alegadamente, trasladarán a Colombia. En directo, Manuel Ruiz con los detalles. Buenas noches, Manuel. Saludos, muy buenas noches, Elianta. Hoy se han concentrado distintas organizaciones aquí en esta explanada Juan Pablo Duarte. Como ustedes pueden ver, es un apoyo masivo al padre Rogelio, diciendo que el padre Rogelio no sepa y por eso hoy ellos han comenzado todo este proceso de lucha en defensa de la presencia de Rogelio en la República Dominicana. La única razón por la cual están atacando a Rogelio es porque se ha atrevido a señalar la corrupción a nivel de gobierno, a nivel de iglesia y a nivel de estructuras sociales y políticas. Nosotros estamos aquí devolviéndole a él lo que él hace, el peregrinaje que él tiene por todos nosotros, esa es la forma que nosotros estamos haciendo de solidarizarnos con él, con esta injusticia que quiere cometer la iglesia, el gobierno y las mineras. Y el trabajo que el padre Rogelio está realizando por los pobles de la República Dominicana no puede quedar en el vacío y necesitamos su presencia en el país y no se va. Y esta manifestación, esta protesta ocurre precisamente cuando el padre Rogelio tiene programada una visita para acá, para Nueva York, donde van a realizar múltiples actividades. Estoy transmitiendo directamente desde el Alto Manhattan, Manuel Ruiz, ahora nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias. Muchísimas gracias Manuel por el reporte, nosotros vamos a seguir revisando las informaciones fuera de nuestras fronteras, esta vez de la mano de nuestro compañero José Armando Polanco. La policía de Israel recomendó inculpar al primer ministro Benjamín Netanyahu por actos de corrupción y fraude, entre otros cargos. La decisión se toma luego de dos años de investigar al mandatario. Los resultados indican que Netanyahu aceptó soborno. Dirigiendo los destinos de Israel, ahora dependen del fiscal general. Este martes se informó la detención del expresidente de Guatemala, Álvaro Colón, y de nueve de sus funcionarios por corrupción. Un juez federal del condado de Brooklyn dijo que el presidente Donald Trump no ofreció argumentos jurídicos adecuados para poner fin al programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido en inglés como DACA. El magistrado Nicholas Garaufey reconoció que Trump tiene la autoridad para poner fin al programa, pero en posicionamientos legales deficientes. Pero en posicionamientos legales deficientes. Un jurado de un tribunal federal de Nueva York condenó a cadena perpetua al afgano, Ahmad Kang Raimi, por la colocación de varias bombas en el barrio neoyorquino de Chersea en el 2016, dejando varias personas heridas. Raimi, nacionalizado norteamericano, fue encontrado culpable del uso de armas de destrucción masiva y colocar bombas en lugares públicos. El presidente haitiano consideró que la contratación de prostitutas en esa nación por miembros de la ONG británica Otsfank durante las devastaciones del terremoto de 2010 es una violación grave a la dignidad humana. El gobernante caribeño dijo que no hay nada más escandaloso y deshonesto que un depredador sexual. En las internacionales, José Armando Polanco, Noticias Telemicro. Tras los comerciales les decimos de qué se quejan los familiares de la menor a la que un meitiano le cercenó los dos brazos. Luego de la pausa en tecnología, un video que ha causado revuelo mundial, el perro robot, el avance más grande en materia de robótica. Lo analizamos luego de la pausa. Más adelante, no deje de ver cuál es el nuevo conflicto en el PLD. Más adelante, choque de trenes. Dominicano Carl Towns Cruz enfrenta a la barba. James Harden.